Estamos con el doctor Daniel Jaureguilorda, a pocos días de haber anunciado oficialmente su precandidatura a intendente dentro del PJ. Bueno, Daniel, primeramente consultarte cómo se tomó la decisión, qué fue lo que te motivó para aceptar esta propuesta. Sí, buenas tardes. Sí, he asumido la responsabilidad de lanzar mi precandidatura a intendente de la ciudad. Fue una decisión, como ya creo que he dicho en otra oportunidad, donde llevó mucho tiempo de pensarlo y de generar la aceptación de mi familia, sobre todas las cosas, que me acompaña, me impulsa y me apoya y eso ha sido sustancial para que yo tome la decisión que tomo. Y después también propuesto por el grupo político al cual milito, que es Casa Peronista, que me lo había propuesto ya hacía bastante tiempo. Y bueno, estábamos deliberándolo y bueno, con el apoyo de ellos y el apoyo familiar, he decidido tomar esta responsabilidad, que es proponerle a los vecinos de Bragado un Bragado distinto, precisamente, para los años que vienen. Digo, más allá del impulso que te da el equipo de trabajo, la última palabra siempre, la familia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, eso es sustancial, tener el apoyo familiar de mi esposa, de mis hijos, y acompañarme en esta decisión que implica una responsabilidad muy, muy importante, ha sido sumamente importante, repito, y perdonen la redundancia, para que, bueno, uno pueda estar trabajando muy llenamente en todo esto, que es lo que va a ser seguramente la campaña, ¿no? Bien, bueno, el modo en que salió la luz, muy parecido a lo que pasó algunas semanas, un sábado por la mañana, a través de un video por las redes sociales, ¿estuvo enfocado un poco pensando en eso, o fue casualidad, era algo que ustedes ya tenían en mente? Bueno, un poco habíamos nosotros ya pensado hacer una presentación de características similares a través de las redes, luego con el advenimiento de la presentación de la candidatura de Alberto Fernández y Cristina, modificamos un poco el formato y terminó siendo algo parecido, pero, bueno, creo que es un buen recurso para que la población en general haya conocido esta decisión y sepa, sobre todo, sobre qué línea política vamos a estar actuando. Bien, bueno, Daniel, sos uno de los precandidatos dentro del peronismo, ya hay algunos otros precandidatos que comunicaron su participación, así que va, primeramente, un apaso dentro del espacio para luego llegar a la general. Exactamente así, ya hay otros compañeros dentro del espacio de Unidad Ciudadana Partido Justicialista que están ofreciéndole a la gente sus propuestas, sus proyectos, nosotros los respetamos, son grandes candidatos, grandes compañeros, no tenemos ningún problema personal con ninguno, todo lo contrario, y creo que todos tenemos el derecho de ejercer por ley la posibilidad de presentarnos a una primaria abierta, simultánea y obligatoria, como la ley y la democracia indica que debemos hacer, así que la ciudadanía determinará luego quién de estos proyectos, de estas personas, representará como oposición al gobierno municipal de cara a las elecciones de octubre. Bueno, se han mostrado en más de una oportunidad todos juntos, digamos, vemos que hay, como decías, buena relación y seguramente por delante una campaña limpia donde cada uno buscará convencer al electorado, pero sin agresiones, un poco la premisa o lo que se han propuesto, digo, trabajar todos bajo esa premisa. Exactamente así es, lo venimos haciendo y seguiremos haciéndolo en el marco del máximo respeto, repito, somos compañeros que tenemos visiones distintas de cómo se deben instrumentar determinados proyectos, pero el objetivo es el mismo, hemos consensuado tener una presentación en las primarias, pero bueno, tenemos una muy buena relación, nosotros siempre decimos que el adversario no está entre nosotros, el adversario es quien representa al gobierno de Cambiemos y por eso vamos. Bien, bueno Daniel, seguramente muchos temas que vamos a tener tiempo para desarrollar en profundidad en cuanto a proyectos, pero si te pregunto por ahí, ¿cuál es el aspecto que más mirás con preocupación dentro de la actualidad local, por el cual, bueno, tenés muchas ganas de trabajar? ¿Qué me podrías enumerar? Sí, son varios, realmente la realidad local es bastante delicada, bastante compleja, hay sobre todo mucha falta de empleo, mucha falta de empleo como consecuencia de las políticas económicas que se han ido aplicando en el país y en la provincia y del que el bragado no escapa, hay cierre de comercios, muchos cierres de pequeñas y medianas empresas y eso ha generado mucho desempleo y la imposibilidad de encontrar uno nuevo, o sea que la generación de empleo, el enfoque sobre todo hacia los jóvenes que tengan oportunidades en todo aspecto, no solamente el empleo sino en lo educacional, van a ser ejes centrales de la gestión, por supuesto sin abandonar otros temas que son harto importante como es la salud, el cuidado del medio ambiente, la generación de infraestructura que hoy falta en muchos lugares y que son básicos en Bragado. Tenemos varios proyectos que iremos desarrollando en el devenir de los días. Bien, bueno y te pregunto también, aprovecho la oportunidad para consultarte sobre tu opinión sobre la oficialización o por lo menos la presentación de la fórmula que en principio competiría dentro de la provincia de Buenos Aires, ya conocimos la dupla Fernández-Fernández, ahora Kicillof-Magario, ¿qué te parece? ¿Crees que son buenos candidatos? Sí, sin duda me parece que son excelentes candidatos, no solo por su formación política y por su formación técnica, sino porque son fundamentalmente militantes que han caminado la provincia a lo lancho y a lo largo, que están muy consustanciados con la problemática provincial y también con la problemática nacional. Creo que es un, también, al igual que Alberto y Cristina, es una fórmula, la de Axel y Verónica, muy potente, que representa a la gente sobre todo porque se interioriza de los problemas que tiene y las escucha. ¿Ve como una posibilidad, digamos, lógica el hecho de que dentro del peronismo haya una PASO, aparece en nombre de otros dirigentes, o crees que deberían llegar ya con fórmulas consolidadas y con eso afrontar las elecciones de octubre? No, no, yo creo en las PASO, siempre digo, no hay que tenerle miedo a las primarias, lo importante es que los compañeros que quieran competir lo hagan dentro del espacio del campo nacional y popular, dentro del espacio que conforma no solamente Unidad Ciudadana y Partido Justicialista, sino las otras agrupaciones que integran el campo nacional y popular. Manejándonos dentro del mismo espacio, creo que vamos a fortalecernos con una PASO. Obviamente que siempre los consensos y los acuerdos políticos en las listas de unidad también son importantes y a veces uno tiende a tratar de lograr esos convenios electorales, pero cuando por algún motivo no se logra, los PASO son una herramienta válida para que, repito, la gente dirima quien es el representante que debe llevar a cabo las políticas del futuro. Daniel, muchísimas gracias, se vienen semanas de mucho trabajo, así que, como decíamos, un poco fuera del micrófono, a ir tomando carrera y afrontar lo que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.